Cuando te ves envuelto en este tipo de cosas, no es agradable, no la pasas bien, ni tú, ni tu familia. Se llevan a mucha gente por las patas. Andrea Legarreta manda a callar a Annette Poole. También hay que pensar las cosas antes de decirlas. Y pues se armó esto, ya qué podemos hacer. La verdad es que no me quita el sueño. Y a mí no me consta, eso era un rumor, eso era un chisme. Ahora, de lo que ella afirma y confirma, que dice que tiene pruebas, no solo ella, quien sea. Y eso es lo que me enojó muchísimo. Porque yo creo que, aunque estés contestando o estés lo que tú quieras o lo que hayan dicho. El asunto de Annette Kuburu y Andrea Legarreta aún continúa generando mucho de qué hablar. Desde el principio, al ver la entrevista, me pregunté no sé si ustedes comparten la misma inquietud. Y es que Annette Kuburu en la entrevista que le hicieron se mostró muy segura de sí misma, o más bien, creo que expresaba cierto enojo por el tema surgido durante la entrevista. Con firmeza, ella hizo todas esas declaraciones que posteriormente se convirtieron en el centro de esta gran polémica. Aunque Andrea Legarreta ya ha dado su respuesta, expresándose con confianza al desafiar a que presenten pruebas y las muestren. Al parecer está muy segura, sugiriendo que no hay pruebas en las acusaciones y que se habló sin fundamento. Sin embargo, también se ha señalado que no es la única persona que ha afirmado que Andrea Legarreta no es una buena persona. Incluso se ha elaborado una lista de otros conductores que han pasado por el programa de hoy y que, supuestamente, han sido despedidos debido a la influencia de Andrea Legarreta. Alfredo Adame es uno de los que ha mencionado y afirmado todo esto lo expuesto anteriormente. Ahora surge una pregunta que tiene mucho sentido, y es si Annette Kuburu estaba tan segura de sí misma al hacer esas declaraciones durante la entrevista, porque ahora, cuando Andrea Legarreta la desafía a mostrar pruebas, Annette Kuburu parece retroceder, esconderse y optar por no responder nada sobre el tema. En todas las entrevistas que ha dado, evita hablar, se pone evasiva con todo lo relacionado al tema. Este cambio repentino resulta un tanto extraño y muy poco común. Y aquí es donde surge la pregunta, si en realidad Andrea Legarreta tiene el suficiente poder como para silenciar a Annette Kuburu. ¿Por qué eso es lo que se está comentando actualmente? Se menciona que a Annette Kuburu prácticamente la tienen amenazada y la están obligando al silencio. Le habrán dicho, mejor cállate, o las cosas podrían ir peor, pero mucho peor. De ser esto verdad, hasta qué punto el poder de Andrea Legarreta podría impactar en la libertad de expresión de otros. Y la gran incógnita es, ¿por qué se está difundiendo esta versión? Ya han observado que Alfredo Adame es muy conocido por expresarse sin rodeos y de decir las cosas sin tener pelos en la lengua. En una entrevista reciente, le preguntaron sobre el motivo por el cual Annette Kuburu evita hablar del tema en la actualidad. Podría ser que la tengan amenazada o que haya recibido advertencias. Donde Alfredo respondió sin titubear y sin mostrar ningún tipo de temor ante posibles críticas, respondió sin rodeos durante la entrevista, expresando claramente su opinión. Claro hermano, claro, y la han coaccionado y todo. Pues le han traído amenazada toda su vida con los hijos, y como Annette Kuburu sacó adelante a sus hijos y todo ese rollo. La han coaccionado y la han hecho pasar por todo lo que le hicieron cuando ella tuvo el pleito con esta tipa. La coaccionaron y todo, y terminó en que la corrió el mismo marido y prefirió a la otra y todo ese rollo. Bueno, entonces, ahorita la deben estar coaccionando, y la deben estar. ¿Y sabes qué hicieron con Annette? Bueno, la corrieron de Televisa y le pasó lo mismo que a mí, la bloquearon con todas las televisoras, la bloquearon con todos los medios, la bloquearon con todas las marcas y la bloquearon con todo y con todo. Annette Kuburu podría estar siendo amenazada por quien sabe quién, tal vez podría ser por un alto ejecutivo o alguien con mucho poder e influencia. Obviamente, Alfredo Adame nos da a entender que quien movió los hilos para que Annette Kuburu calle, y ya no hable más acerca del tema fue Andrea Legarreta. Sinceramente, me pareció muy extraño que Annette Kuburu de repente diga que ya no quiere hablar más del tema. Entiendo que la polémica la inició ella misma y que esté harta de que le pregunten acerca de alguien que no le agrada, lo puedo entender. Pero de un día para otro, después de lo que dijo, de repente diga, no más, y literalmente se esconda para que ya no le pregunten nada, si me pareció bastante extraño. Y que no descarto la posibilidad de que lo que menciona el señor Alfredo Adame sobre Annette Kuburu siendo amenazada por alguien, aunque no tengo la menor idea de quién podría ser. Alfredo Adame insinúa, aunque sin mencionar nombres para evitar problemas legales, que está relacionado con Andrea Legarreta. ¿Qué opinas acerca de lo que se está hablando hoy en día? ¿Realmente crees que Annette Kuburu fue amenazada o está siendo amenazada para que no hable más sobre el tema? ¿O crees que es decisión propia de Annette Kuburu el no querer estar más involucrada en este lío? Continuando con la polémica, recordemos que se ha hablado de las hijas de Andrea Legarreta. ¿Ha notado que surgió una teoría acerca de que una de las hijas de Andrea Legarreta quizás no sea realmente su hija? No tengo detalles exactos sobre esto, pero resulta que Mia, una de las hijas de Andrea Legarreta, ya abordó el tema. Prácticamente, respondió a lo planteado por Annette Kuburu. Mia Rubin defiende a su hermana de las agresiones provocadas por Annette Kuburu. Meterse con una niña es deplorable. La hija mayor de Andrea Legarreta rompió el silencio y envió un mensaje a la exconductora de Venga la Alegría. Mia Rubin Legarreta, hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin, acaparó la atención en el mundo del espectáculo después de conceder una entrevista donde abordó el conflicto entre Annette Kuburu y su mamá. La cantante no dudó en proteger a su familia y a su hermana menor, Nina Rubin. Hace unas semanas, Annette Kuburu lanzó fuertes señalamientos contra Andrea Legarreta, acusándola de tener una relación extramarital a pesar de estar casada con Eric Rubin, y responsabilizándola de su salida del matutino de Televisa. Por otro lado, el programa de espectáculos, Chisme no Like, compartió una entrevista con Mia Rubin, la hija de Andrea Legarreta y Eric Rubin. Fue interrogada sobre la polémica iniciada por Annette Kuburu al criticar a su madre y a su hermana Nina Rubin. Al abordar el escándalo del 2024, mencionó que las declaraciones de Annette Kuburu son simplemente rumores, pero desaprobó que la gente haya hablado de Nina Rubin, la menor de las integrantes de la familia Rubin Legarreta. Esto es lo que comentó Mia, son solo rumores. Lo más triste es que se involucra a una menor de edad, Nina Rubin, que no tiene nada que ver. Me parece una falta de respeto meterse con una niña, es bajísimo, es una niña súper fuerte, declaró la cantante. Por otro lado, Mia Rubin, una de las grandes promesas musicales en nuestro país, confesó que es muy triste que haya personas como Annette Kuburu que se expresen de esa manera. Detalló que ellos se mantienen unidos como familia y conocen su verdadera historia. Es triste que ciertas personas se expresen de esa manera y nosotros conocemos la verdad de nuestra familia. Es doloroso ver a individuos tan vacíos. La cantante sentenció que las declaraciones de Annette Kuburu han perjudicado mucho a su familia. Estas son las palabras de Mia Rubin defendiendo a su hermana. En cuanto a Annette Kuburu, si realmente está amenazada, espero que pueda aclarar la situación en algún momento. Amigos, con todo el tema de Andrea Legarreta y Annette Kuburu, la situación persiste, sigue siendo tema de conversación. Otros periodistas y conductoras, continúan expresando sus opiniones al respecto. Annette Kuburu, cuando participa en entrevistas, siempre es cuestionada sobre Andrea Legarreta, pero hoy en día ha optado por guardar silencio. ¿Qué opinan sobre de que Annette ya no quiere hablar del tema? Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.